Inundaciones y caída de un árbol fue el saldo de la fuerte lluvia registrada a la tarde de este miércoles a causa de la entrada de la onda tropical número 11 a territorio poblano. Sobre la 11 poniente, entre 7 y 9 sur, se cayó un árbol de aproximadamente 20 metros de altura que dañó un vehículo particular que estaba estacionado, así como la fachada de una casona, además de afectar el servicio de alumbrado público en la zona. Con recogedores locatarios del mercado de sabores sacaron el agua que ingresó a la plaza luego que se anegara la 4 poniente y 3 de sur, donde se registró caída de granizo. Sobre la 32 poniente y 19 norte, en San Miguel Guayotlipan, una pipa cayó en un hundimiento a causa del reblandecimiento de la tierra. Fue apoyado por un compañero para retirar la unidad de la zona. Los fuertes vientos provocaron la ruptura de una ventana de cristal de una universidad, en la 25 poniente y 5 sur, donde Protección Civil realizó el acordonamiento preventivo. La fuerte precipitación provocó que el nivel del agua subiera 30 centímetros sobre la 17 poniente y 17 sur, donde automovilistas maniobraron para no quedar varados. En una casa colocaron costales de arena para impedir el paso del agua y una persona optó por quitarse los zapatos para cruzar. En la 13 poniente con 15 sur y 15 sur con 17 poniente, el agua cubrió las banquetas, mientras que en la 21 sur y 17 poniente colapsó el sistema de alcantarillado. Locatarios de Plaza San Pedro reportaron que la tromba provocó que el agua ingresara a sus negocios, por lo cual la retiraron con escobas. Tras las afectaciones, fue cerrada la plaza al público para realizar los trabajos correspondientes. En el barrio de San Miguelito, fue uno de los puntos donde cayó granizo con intensidad, quedando fuera de los hogares. En el Boulevard 5 de Mayo, a la altura de los lavaderos, colapsó una coladera ante la fuerte precipitación, provocando inundación en el punto. El agua subió aproximadamente 30 centímetros en Paseo de San Francisco, lo cual dificultó la circulación. A la altura de La Fayuca, se registró a negación por acumulación de agua, lo que provocó caos vial en Boulevard Norte. También, a la altura del Mercado Hidalgo, estuvo inundado. El agua superó los 50 centímetros. Unidades del transporte público se orillaban para el ascenso de pasajeros. La Coordinación General de Protección Civil informó que se presentaron lluvias moderadas en Cuautinchan y Amozoc, fuertes en Tecali de Herrera y Puebla Capital. Además, en Caxhuacán, hubo deslizamiento de tierra en una ladera de un cerro que dejó tres viviendas cercanas sin afectaciones por el material de arrastre. SICOM Noticias.